Estaban todos los fardos arriba y de arriba se les tiraban los fardos acá adentro para que los caballos vengan y coman. Y en ese lugar había dos carros, tres carros, acá. Y ahí salían para el fondo y cargaban el pan allá y se iban. Hola, ¿qué tal? Soy el coreano Ezequiel. Bueno, vinimos acá a Villa Ruiz, que yo también había venido hace unos 10 años. Y paseando un poquito nos encontramos con Panadería La Emilia. La Emilia tiene un significado, un nombre. Es una hermana mía que faceció a los tres años. Tuvo un accidente en una ruta a mi papá. Tenía en un forá y cruzando la ruta tuvieron un accidente y ahí se mató a mi hermana. Se le escapó de la puerta por el golpe a mi mamá y se cayó y el mismo impacto la mató. Y por eso ellos pusieron Panadería La Emilia. Y estuvimos charlando con uno de los hijos de los dueños de esta panadería que es histórica. De hecho, ¿la data cuál es? Ahí dice, 1914. 1914, el edificio. Esta bomba tiene los mismos daños que tiene la panadería. Esta panadería es de 1914, de Américo Crosato, la histórica panadería de Villa Ruiz. El pan se vendía, aparte de vender en el pueblo, se vendía en el campo a través de, se le decía en esa época, un charré a caballo. Quiere decir que se le llamaba la panadera porque era un carro con una lona y tirada a caballo. Con uno o dos caballos. Y iba casa por casa al campo. Y estuvimos con Hugo, Hugo Crosato y nos contó toda la historia. Américo Crosato, que viene a ser mi papá, era un hombre que laburaba todos los días. Todos los días. Tano, tano, tano. Bien italiano. Todo el día trabajando. Todo el día. Igual que mi mamá. Melina María Burgueño. Porque si él no... Él hacía eso porque tenía compañía de mi mamá. Porque las cosas se hacen siempre de a dos. Si no hay compañía no se puede hacer nada. Y mi mamá, otra trabajadora que se levantaba a las dos de la mañana a calentar el horno. Y después lo llamaba a mi papá para poder, para dar empala, para cocinar, para meter el pan en el horno. Ella calentaba el horno. No, eran unos monstruos para trabajar. Eran, aparte, gente buena, le llevaban el pan gratis a la escuela, la factura a la escuela, la factura para la iglesia. Antes usted acá fiaba, se fiaba el pan. No se pagaba de contado. Se usaba la libretita esa de almacén vieja. Tanto que llevaba, a fin de mes venía la gente y pagaba. Porque la gente antes era de... Era la palabra y la cumplía. Se fiaba. No es que hoy es todo de contado. Porque hay gente que esperaba cobrar en el campo y venía y pagaba. Y todo eso había que aguantarlo todo el mes el pan fiado. ¿Me entiendes? De esa forma ellos hicieron todo esto. Nos criaron a nosotros. Eso quiere decir mucho. Entonces, bueno, nosotros queremos seguir la misma escuela de ellos. Nosotros, yo, todos mis hermanos trabajan. Pero siempre recordando toda esta historia, ¿no? Es increíble, es un sueño este lugar. Y que el horno sigue funcionando. Sigue funcionando el horno, sí, sigue funcionando. Y nosotros tenemos acá la placa. Esto está hecho en 1914. ¿Ve? Este señor fue el que hizo el horno acá. Acá estábamos tratando de verlo con el celular, la profundidad del horno. Pero es súper, súper profundo. Increíble y ancho. O sea, vemos toda esta pared. Tenía como estos dos accesos donde se controlaba la temperatura, pero es inmenso. Y va ascendente, que con las palas que en algún lugar estarán guardadas, se llevaba y se llenaba toda esa superficie y ladrillo de panes. Increíble. Y la puertita que vemos que es como mínima para el tamaño que tiene el horno. Después lo vamos a ver, es un ojito. Pero bueno, la temperatura que esto levantaba era super nativa. Sacaba brasa de la hornalla. Acá no había ganas, no había nubo, no había nada. Se le tiraba brasa a lo costado. Y el pan todo tapado con lencillo. Y ahí se elevaba el pan. Ah, mirá. Esto estaba todo lleno de pan acá. Acá se armaba el pan y adentro la estufa. Claro, deleudado. Sí. Y esta era una zorra que se metía adentro con ruedita. Y ahí se ponía y se sacaba toda la zorra entera. Claro, con todos los pares. Con todas las tablas. Las ruedas de madera. Lleno de pares. No, estas son nuevas. La madera era esta, pero quedó una tabla sola acá, ¿ves? Es la que era la baja. Esa es. Ay, no tiene esta madera. Y se ve. Y esta era una tola de B para la factura. Claro. ¿Ve? ¿Por qué alto? ¿Por qué tiene este borde alto? ¿Por qué? Para que no queme tanto la factura. Cuando la factura tiene que elevar acá, no tiene que llegar arriba, hay que dejar elevar hasta la mitad. Porque el calor, ¿qué hace? Quema. Exacto, claro. Esto es protección. ¿Ya tuve una ciencia para hacer la factura antes? Sí, sí, sí. No, no, no. Hoy hay horno automático. No, todo. Todo automático. Bueno, más práctico todo. Por eso se acelera más, se trabaja menos. Antes, calentar ese horno llevaba una hora y media. Fácil. De meterle leña, leña y leña. Están con un litigio familiar que deseamos que se les resuelva y que se queden los cinco hermanos y puedan poner una puesta en valor de todo este edificio, de toda la maquinaria. La máquina esta que tenemos acá, por ejemplo, esta amasadora, esto es una amasadora que no calienta la masa. Estas son muy buscadas estas amasadoras. Y ahí es donde está el secreto también, por los brazos, ¿ve? Por eso no calienta, porque esta máquina es lenta, no es una máquina rápida. No es una máquina rápida. Hoy los panaderos tienen esa batea que es rápida y calienta un poco la masa. Esta no. Y ahí también es donde está un poco la receta del pan. Es según cómo se trabaja la masa. Y esto es sobadora. Esta está toda destruida, pero bueno, esto tiene años. Acá la galleta que salía era espectacular. Y todo otra vez, porque acá, acá no había luz. Nosotros teníamos un motor a gasoil tirado por polea. ¿Ven que están las poleas? Había un motor a gasoil y con eso se le daba manija y se arrancaba. Se arrancaba el motor y con eso se tiraban las máquinas. El pan se hacía todo, todo a mano. La galleta, la flautita, el miñón, todo a mano se hacía. No había armadora para nada. Y bueno, se estaba todo el día trabajando acá. Eran otras épocas y rendía más, porque bueno, la gente no compraba medio kilo. Usted iba al campo a repartir pan y el que menos le compraba cuatro o cinco kilos de pan. Porque ese pan le duraba una semana. ¿Como galleta del campo? Como galleta de campo, la trinchada, la galleta grande. ¿Me entiendes? No es ahora como el pan ahora que más de un día no le dura. O dos días. Es repartida por zona una vez a la semana y ya la gente a los cinco días todavía el pan estaba fresco. Por eso digo, por eso digo que las recetas de ahora no son las recetas de antes. Porque por ahí se busca económicamente, se busca que tengan más valores. Hoy el pan más de dos días usted en la casa no lo puede tener. Porque está hecho de otra manera. Antes de una semana duraba el pan. Y vino el lugar y la explicación que nos dio, bueno, yo que soy amante de los hidratos de carbono es mi sueño. O sea, la base del pan lo aprendió de su papá. Sí, 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 sí. La base del pan me la dio él. Sí, 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 sí. Y así todos nuestros hermanos aprendieron a través de él. ¿Son todos panadejas? Sí. ¿La mayoría? O sea, el oficio lo tenemos todo porque todos trabajamos acá adentro. Sí. Pero en este momento el único que está con el tema harina soy yo que tengo una pizzería pero no acá en Villarruiz. La tengo en Luján. ¿Cómo se llama la pizzería? Flopi. ¿En Luján? En Luján, sí. En el barrio Chapiola.